La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta, murió el poeta, murió el poeta lejos del hogar Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso 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 Cuando la noche ha llegado Y la tierra está en el cielo Y la luna es la única luz Que se verá Bueno, no voy a ser miedo No voy a buscar Pues sí, maravilloso No voy aOR A verlo, a verlo No voy a esperar drin un poco No voy a esperar Lo lo voy a esperar Eso es el deshacero delligio Voy a me Deberga A verlo Puta Es mojita Sespan Lo voy a pasar Y When the sky that we look upon tumble and fall and the mountains crumble to the sea I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me